¿Por qué se mueve tanto? ¿Por qué no gimen ahora? Pánico escénico. ¡Pánico! Y con pánico dejamos aquí a una de las bandas más emergentes de nuestro país que ha estado con la causa secundaria. Ellos estuvieron con nosotros en la Tuit Camp todos cerrando y ahora están nuevamente sellando su compromiso con la educación. Ya están aburridos adentro de la cabina o están pasando los filetes parece, no sé. Las cosas que quieren salir quieren salir del clóset o de la cabina. Así que los dejamos en este lugar con... ¡Cárden! ¡Jesús! ¡Oh! ¡Moder of Jesus! ¡Moder of Jesus! Hola Randy, ¿cómo estás? No te voy a pasar el micrófono. Tendrás que quitármelo. ¿El micrófono es suyo, maestro? Gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Shastian. Maestro, un poquito más de retorno. Ahí, notable. Ok, estamos muy agradecidos nuevamente en este mismo lugar, en este mismo sofá. A mi izquierda, Samaro, baterista de Garden. A mi derecha, el hijo del hombre. Pablo Parachan. El hijo del hombre que... ¿Ah? De su papá. Soy Randy García. Y hoy venimos a hacer una versión Unplugged de algunos de nuestros temas. Temas que, los que no vamos a adelantar, van a ser grabados dentro de poco tiempo para el segundo disco. Así que... Hoy traemos una primicia. Y esperamos que les guste mucho. La primera canción está dedicada para todos aquellos que viven y no dejan vivir. Los veranos con los brazos abiertos y lloraron al verlo nacer. Este chico pintó para grande y fue emocionante al verlo crecer. En la escuela, el ejemplo de todos, el mejor promedio, uniforme, impecable. Se graduó con todos los honores, el amor de su novia, el orgullo de sus padres. Hoy tiene una buena situación y posee un auto envidiable. Con solidar a su relación Feliz porque va a ser padre Aquí están en la iglesia los dos Se encantó con un beso el pacto de amor Pero nuestro éndole lo despertó Recuerdo que nunca nació Porque no somos nadie Para decidir en la vida de nadie Porque simplemente No hay derecho Murió, sí murió En el vientre de su padre Aprobado por su padre Porque todo era un error Se olvidaron de sus sueños No sé que él también era el bien Y eso ya va con ser padre Pero no Lo mató la decisión Nosotros los damos En contra de la bordo Estamos a favor de la vida señores A favor de la vida Allá están en la iglesia los dos Sellando con un beso el pacto de amor Pero un estuendo Pero un estuendo lo despertó Recuerdo que nunca nació Murió, sí murió En el vientre de su padre Aprobado por su padre Porque todo era un error Se olvidaron de sus sueños De que él también era el bien Que soñaba con ser padre Pero no Lo mató la decisión Gracias La siguiente canción Se llama Tiempo Perdido Y habla de aquel tiempo que hemos perdido En creer en las mentiras A todos aquellos que prefieren mentir O transformar la verdad Y habla de aquel tiempo que hemos perdido Muchas veces la vida Te lleva a pensar ¿Qué haces aquí? A revisar tus sueños Tus creencias Razones de vivir Es cuando entiendes que muchos persiguen Los falsos sin fundamentos Ideas que nacen por otros Eso hasta aquí están muertos Los dos no entienden preguntar ¿Qué esperan de sus vidas? Mientras se escupen en la verdad Te adornan todo con mentiras Solo quieres algo real Estar bien en este momento Algo que de verdad valga la pena Si no mejor estar muertos Hemos gastado tantos años Creyendo en los demás Ahora es cuando descubriremos La verdad Tanto tiempo perdido en el camino equivocado Tanto tiempo perdido en el camino equivocado Recuperaremos la libertad Que nos han quitado Has creído en tantas verdades Que resultaron ser tan falsas Con sentir aquellos delitos legales Tu conciencia se cansar Que no debemos producir en el cambio Debemos mirar todos donde mismo Que no debemos marcar diferencia Y todos caer en el mismo abismo Hemos gastado tantos años Creyendo en los demás Ahora es cuando descubriremos La verdad Tanto tiempo perdido en el camino equivocado Recuperaremos la libertad Que nos han quitado De verdad De verdad De verdad De verdad Miles de años han pasado Y aún no entendemos Por qué hemos esperado Por qué crecen todos En nuestra estructura Y caminan hacia el mismo lado El poder de decidirse Lo hemos dejado A quienes dicen Estar mejor preparados Sin que nos cuestionemos Si algo distinto se ha creado Nuestra libertad La han capturado Los medios de comunicación pagados Las mentiras de todos ellos creemos Millones de cerebros lavados ¿Acaso no te has preguntado Si sabes realmente el mundo en el que vives? Con la televisión te ha hipnotizado Y la ciencia te dice que no dudes El ser alguien en la vida En el tema de todos Se ha transformado Mientras que el pensado Se espera en su trozo de cartón Embarcado El joven idealista Ha sido sepultado Hoy es un trabajador respetable Y con la deuda se ha corralado Todos tienen los mismos sueños Que el sistema les ha impregnado El consumo quita los restos de tiempo Que el amor les ha remunerado No tenemos ni tiempo De pensar en qué nos ha pasado El trabajo todo lo ocupa Y lo trivial nos ha encantado Mientras tanto El mundo se destruye Y nadie lo había pensado Ha pasado por sus cabezas Pero no por sus horarios El fin se acerca Y yo solo quiero que me digan La verdad que me han ocultado ¡La verdad que me han ocultado! ¡La verdad que me han ocultado! Descubriremos la verdad Tanto tiempo perdido En el camino equivocado Recuperaremos la libertad Que te han quitado ¡Gracias! Es loco porque la mayoría De la gente de este mundo miente ¿Saben cuál es la peor mentira? La que tú inventas Y tú te crees No te engañes La siguiente canción Habla de algo Que nosotros hablamos mucho Se llama soñar Pasa en la vida Desde que naces Te dicen que los sueños No se hacen realidad Yo siempre cuento la misma historia Hace cinco años atrás Estos tres tipos Y dos más Soñaron con estar algún día Frente a esta cámara Y decirte que los sueños Sí se hacen realidad Esto se llama cambiar el rumbo ¡Gracias! 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 Como tanto tiempo estuve esperando Al fin he cruzado Aquel umbral Soñaba despierto Que derrumbaba Aquellas paredes Y mi suerte cambiaba Siempre mi corazón estuvo recordando Caídas desde nubes tan falsas Como tanto tiempo estuve esperando Quiero ver que tú también avanzas No es fácil vivir libre Hay que terminar tantos juegos Vencer a algunos tigres Cambiar el rumbo de los vientos Déjame ser quien en verdad soy Te darás cuenta que es mucho mejor Podrás entender hacia dónde voy Caminaremos por el mundo los dos Me he degradado inútilmente Escondiendo mis intenciones Ahora es cuando debo ser valiente Sé que juntos seremos amores Me miraré al espejo otra vez Tendré que dar un paso al costado Porque ahora seremos dos personas Que unidas al vidrio habremos destrozado No es fácil vivir libre Hay que terminar tantos juegos Vencer a algunos tigres Cambiar el rumbo de los vientos Siempre va hacia el frente Salta a los obstáculos para llegar Al final de cuentas Tantas veces Has soñado que lo podrás Al final de cuentas Al final de cuentas Tantas veces Tantas veces Han soñado Que lo podrán Lograr En la guitarra Paolo Palastel En la batería de producción Víctor Chavala ¡Garden! 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 Muchas gracias Sueñen señores Dicen por ahí que el hombre vive de sueños No es mentira Vive de realidades De sueños cumplidos La siguiente canción Es la última No sé que pidan otra La sandalda Esta canción la escribimos No me acuerdo como nació esta canción Pero tiene una particularidad Que no tiene nombre Y como siempre digo Quizás no tiene nombre Pero sabemos que lo que dice Es real Esto se llama La canción sin nombre A ver si me ayudan con las palmitas A ver si me ayudan con las palmitas ¡Suelta! Quieten borrar de la faz de la tierra Vidas y mares La paz verdadera Cada cimiento de una nueva era Emudecer nuestra voz Falsos paisajes Falsas fronteras Más falsos dioses Y falsos profetas Pocos pastores Millones de ovejas Muertas en nombre de Dios Caen tus sueños Suben sus riquezas Miles de cambios Y nadie progresa Compran más guerra Venden miseria Nos heredan su rencor Y escúchame bien Si alguien del gobierno Es pedindo esto No pediremos perdón Por la revolución Que por años Nos han implorado Hoy somos fuerza y razón Somos el gran valor De tu lucha y de tu falso estado Yo ya no creo en tus historias La loca fábula de la nación No es verdad que tu memoria alimenta de fuego Mis vagos recuerdos No me digan que la gloria La consiguió su dictador Si ya ni el mismo tiempo borra La sangre que él derramó No pediremos perdón Por la revolución Por la revolución Que por años Nos han implorado Hoy somos fuerza y razón Somos el gran valor De tu lucha y de su falso estado El gran valor de la educación Y es por lo que están luchando Son ustedes No olviden nunca eso El valor de esta obra No es la insignia No es el uniforme Son ustedes Y no se han dado cuenta Palmitos ¡Sacos de vuelta! ¡Sacos de vuelta! Quieren borrar de la faz de la tierra Vidas y mares La paz verdadera Cada cimiento de una nueva era Emudecer nuestra voz Falsos paisajes y falsas fronteras Más falsos dioses Y falsos profetas Pocos pastores Millones de ovejas Muertas en nombre de Dios Caen tus sueños Suben sus riquezas Miles de cambios Y nadie progresa Compran más guerras Venden miseria Lucran con la educación Abran los ojos Y echemos por tierra Todos los cuentos de la realeza Que en esta patria Tú eres la riqueza Eres su esencia y pasión ¡Sí! 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 $1 $1 $1 $3 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y creo que tiene un compromiso, se tienen que ir... ¿O no? No, tenemos más, ¿cierto, Randy? Tenemos un concierto en Minnesota. ¡Santo Dios, Bob! En Minnesota, güey. Bueno, ocupando la técnica de Randy de echarlos, pero de pedirles que se queden dos temas más. ¿Tú vas a estar animando el día jueves? Eso cuenta las malas lenguas. ¿Verdad que son zapa las malas lenguas? Son zapa. Oye, no, no se lo pierdan. ¿Dónde está la cámara? ¿Esa es? ¿Sí? ¿Dónde está mostrando? ¿Cualquiera de las dos? La dan en medio. Oye, nada, no se pierdan lo que va a ocurrir el jueves en este colegio. Es increíble, parrilla programática tremenda. Bueno, Chinoica, Quibano, Manuel García, Chico Trujillo, Villa Cariño, Sol y Lluvia. En cualquier momento, Gárden. No, así que venga, vamos a pasar lo increíble. Está a precio de huevo la entrada. Así que nada, ¿qué mejor que música chilena y de la buena? Solamente mil pesitos está la entrada y es música, como tú lo dijiste, de la buena. ¿Chileno? Es bueno, excepto yo. Así que seguimos en vivo. Estamos cerrando las cien horas de transmisión. Así sería ante todo, Randy. Y bueno, yo creo que el escenario es suyo y ya se lo adueñaron. Así que yo creo que la última para despedir a esta transmisión. Un trabajo en conjunto entre todas estas personas que se encuentran acá y gente que ya no está acá porque están sus hogares por temas de permiso, pero que también se han sacado de la cresta para sacar esto adelante. Si bien no cumplimos con las cien horas continuas, cumplimos con los horarios límite, por lo menos. Y lo que importa es que tuvimos a Gárden aquí. ¡Oh, qué bello! ¿Cómo? 1.800 canciones de Gárden por la educación. Cualquier momento, cualquier momento. 1.800 automóviles. Así que ya. Vamos a dejar a Randy en el escenario y después nos vamos con el cierre. Ya. Ok, entonces la última canción es la canción más conocida de Gárden, el single de nuestro primer disco. Esto se llama DA2. Porque ninguna relación en la vida funciona si las dos personas no están de acuerdo. Algo sencillo, perdón. Quizás fue un día como hoy, que por esa puerta te vi partir. Quizás fue un día como aquel, que sin tenerte te perdí. ¿Cómo habrá sido nuestro amor, que me dejaste solo y ninguna explicación? Y sigo aquí con la ilusión, esperando a que tú vuelvas con el corazón, en la mano y partido en dos. Despertado del sueño aquel, trago con sabor ayer, olvidar que estuve preso y rendido hasta tus pies. Un engaño fue tu amor, ciego fue mi corazón, al no haberse dado cuenta que este juego es de arroz. Solamente espero que estés viendo esto, y escuchen mi mensaje. Quizás ha sido el rencor, lo que me hace pensar en ti. ¿Cómo habrá sido nuestro amor, que me dejaste solo y ninguna explicación? Y sigo aquí con la ilusión, esperando a que tú vuelvas con el corazón, en la mano y partido en dos. Despertado del sueño aquel, trago con sabor ayer, olvidar que estuve preso y rendido ante tus pies. Un engaño fue tu amor, ciego fue mi corazón, al no haberse dado cuenta que este juego es de arroz. Este juego es de arroz. ¡Sámonos! 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 ¡Gracias!